Vamos a arrancar este miércoles ya a mitad de semana con toda la información deportiva. Señores, prepárense para las actividades del día de hoy de la jornada número 13 que continúa, por supuesto, a las 7 de la noche donde estaremos viendo al equipo de Puebla que se va a enfrentar al equipo del Pachuca. En ese mismo horario, el equipo de los Tigres estará enfrentándose al equipo del Toluca. Luego después, a las 9 de la noche, estaremos viendo el duelo de los cañoneros de Mazatlán enfrentarse a los rojinegros del Atlas. Y a las 9 con 5, los Cholos de Tijuana se van a enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara para cerrar con la actividad el día de hoy en ese mismo horario. Pumas que se va a enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro. Así las cosas hasta el momento. Vámonos con más información y es que las exigencias son bastante altas precisamente dentro del mundo del fútbol internacional. En esta ocasión acaban de despedir al técnico del equipo del Chelsea, se trata de Thomas Tuchel. Y es que es el único técnico que le dio la segunda orejón a la institución ganando la Champions en el 2021. Hasta el momento, dentro de la Premier League, el Chelsea tiene tres partidos ganados, un empate y dos derrotas. Pero perdió en este inicio de la Champions 2022. Ante esa situación, los directivos tomaron la decisión de... Pues bueno, ahora están buscando otro técnico. Vámonos con más información, familia. Y es que precisamente a través de las redes sociales, el Vasco de Gama está revolucionando todas las plataformas. Porque acaban de presentar la indumentaria que van a estar utilizando para esta temporada. Pero pues toda la gente está sorprendida porque les ha gustado muchísimo esta colección. Además, están celebrando el 95 aniversario del Estadio San Januario. Y por supuesto, hay mucha gente que ya tiene su playera y que ya la presumió a través de las redes sociales. ¿Qué onda? ¿Faltas tú? Esta y mucha más información, no te la pierdas. Solamente la encuentras aquí, en Zona MLS. ¡Ay!